Esto hay que contarlo y hay que meterle pasión. El sueño de Aponiente es no solo aportar un nuevo alimento para el ser humano, sino que fundamentalmente consigamos recuperar las praderas de zostera marina que están en franca regresión en un montón de sitios y concretamente en humedales costeros, en el Parque Natural Bahía de Cádiz, concretamente tenemos 5.000 hectáreas de antiguas salinas que están abandonadas y que pueden ser perfectamente un nuevo uso de una economía verde, de un cultivo absolutamente respetuoso con la naturaleza que secuestra carbono, que produce oxígeno, que alberga un montón de especies de interés comercial, que potencia la biodiversidad y que además puede volver a meter al ser humano en la ecuación de la marisma salinera y a generar renta, riqueza y empleo en base al patrimonio natural. Si venimos dentro de 4 horas, aquí solo podemos ver un canal por el que vamos navegando y estamos rodeados de piedras por todos lados. Esto es lo que decía, son refugios importantísimos para las faunas y para la flora marina y es un sitio donde el pescado no se recluta, pero aquí tiene un sitio para alimentarse y para refugiarse. Yo creo que ahora existe un lenguaje mundial, que es hablar de lo que uno hace. Yo creo que vivimos en un mundo que viaja para conocer restaurantes y formas de vida y yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Creo que lo primero para ser sostenible es que estás locamente enamorado de la naturaleza. Y si eso lo tienes, ya todo es más fácil. Y todo te nace, y todo te sale. Y no hay protocolo de Kioto, es alma. Entonces es más fácil todo. Te sale y punto. Porque lo entiendes, porque lo ves, porque no ves otra forma de darle las gracias a la naturaleza donde vives, que todos los días te da lo que te da y es que no lo ves de otra forma. No es cuestión de otra cosa.